amigos bienvenidos un vídeo más yo soy kire y ahora vamos a hablar de las cajas meltdown todo el mundo sabemos para qué son para qué sirven y si no lo sabes es para que salgan muchos muchos de esos pokemon y tengas caramelos pero ahora necesitas abrirlas sí o sí ya que estamos viendo en el vídeo que es todo nuevo que llegó de los caramelos xl este será tu pokémon con el que más rápido llegarás a tener los caramelos xl que necesitarás para toparlo a nivel 50 y en el transcurso de este camino puedes toparte con un 100 hay dos formas de hacerlo enviar un pokemon a pokemon home y con nintendo switch con el juego eso ya lo sabemos era la principal manera de obtener esas cajitas pero ahora es un poco más fácil y en el transcurso de este vídeo estamos viendo todos los caramelos xl que logró con una sola caja el día de hoy voy a abrir otra terminando de editar este vídeo claramente pero yo lo hice y ya tope a un meltdown a nivel 50 y no saben el trabajo que me costó porque no sabíamos que esto iba a pasar y esto no solamente te va a pasar con este pokemon sino con todos los pokémones que quieras subir a nivel 50 te va a costar trabajo conseguir los caramelos xl así que aprovecha esto y reúne todos los caramelos que puedas de meltdown con las cajitas porque de verdad de verdad cuesta trabajo ahorita estoy estancado para subir de nivel por la cuestión de que me hacen falta dos pokémon es la única tarea que me hace falta para subir de nivel y esto lleva tiempo ya llevo estancado dos semanas casi tres que no puedo y no puedo no he tenido tiempo también de ir y buscar un nido que va a ser la única forma están atrapando porque montas porque monta también está la otra forma con la transferencia de los legendarios te van a dar garantizado el caramelo xl pero recordemos que sólo puedes transferir un pokémon legendario al día así que pues sigue siendo imposible de reunir los caramelos rápidamente y esta es una de los vean ahí me dieron tres incluso hay momentos en que te llegan a dar cuatro y es por la captura y también por la transferencia entonces a mí pues me emocionó que por fin puedan dar los suficientes caramelos con este pokémon y a ver si aumentan darlos con el resto también porque de verdad es complicado voy a ir a uno de los niños a uno de macho que es de los que más tengo por el community day que fue aproveche pero no lo suficientes porque el que no sepa son 298 caramelos xl que necesitarás para toparlos a nivel 50 así que ya saben voy a abrirme otra caja meltdown para ver si con esta segunda con 2 y no con 5 o 6 que me pasó en el anterior poder subir otro a nivel 50 y tal vez aparezca un 100 así que ya saben aprovechalo al máximo yo soy quiere nos vemos en un próximo vídeo y suscríbanse de la y compartan y si ya estás de esta parte dale tu like y deja tu comentario para participar en el siguiente vídeo por sorteo de playeras adiós